Bueno, estamos aquí de vuelta, contentos, alegres en este domingo maravilloso. Lo que viene está auspiciado por... Macro. Tu banco cerca, siempre. Macro. Tu banco. Tregal. 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 Buenas noches, Susana. Ambulancia te da un beso en tu titigal. Ay, mi amor. Pero, perdón, perdón, porque yo dije, esto está auspiciado por... Y yo iba a presentar a Maica Migorena y su grupo Ambulancia y no me dejaron. Ya empezó a cantar. No, Maica, cambiate volando, por favor, que quiero hablar con vos ahí, que me cuentes cosas. Ahora sí, esto estuvo auspiciado por...